Con posibles fracturas en las piernas, terminó un hombre de 80 años luego de ser atropellado por un camión que pasó por encima de sus extremidades, en la colonia Independencia en Monterrey. Raúl Martínez fue auxiliado por paramédicos y trasladado al hospital universitario. Cuando salía de trabajar, una mujer fue atropellada por un motociclista y su hermana, quienes también resultaron lesionados al derrapar y caer, en la colonia Cumbre San Agustín en Monterrey. El accidente ocurrió en los carriles de la Ecovía en la avenida Lincoln. Una madre y su hija resultaron lesionadas luego que el conductor del auto en el que viajaban ignoró una señal de alto y chocó contra otro vehículo, en la colonia central en Monterrey. Aparentemente, el novio de la joven se incorporó sin precaución a la avenida Rodrigo Gómez. Mientras paseaba en su bicicleta, una menor fue embestida por un automovilista quien tras el accidente huyó en la colonia residencial San Benito, en Apodaca. Andrea, de 13 años, fue atendida por paramédicos en el cruce de San Juan y Santa Cecilia.